Bueno, estamos con Iván Maitar, que era de Deportivo Binacional. Iván, ¿qué tal? Ya están a punto para enfrentar lo que es este partido, el último partido frente a Alianza Lima por lo que es el torneo de clausura. ¿Cómo se siente? ¿Cómo ves al plantel? ¿Cómo ves a tus compañeros para enfrentar este duelo? Bueno, si bien es cierto, es el último partido de clausura y un partido crucial para nosotros, donde jugamos el todo por el todo por un cupo a la subamericana. Ahora la situación en cuanto a puntaje, ahí en la tabla está un poco ajustado, pero dependemos de nosotros, de sacar adelante el partido y, bueno, celebrar, si Dios quiere, al final del partido la clasificación a la subamericana. Creo que ese ha sido uno de los, de las metas que ha tenido Binacional, ¿no? De lograr una clasificación a la subamericana. Cuando lo veíamos en el torneo apertura, bueno, la situación era bastante favorable, al término del verano también, pero en esa clausura pasó algo extraño con Binacional, tal vez las cosas no se les venían dando, pasaron por temas económicos un poco complicados, el cambio de director técnico. ¿Cuánto crees que afectó tal vez un poco a Binacional y cuánto fue la adaptación que ustedes tuvieron para con este nuevo director técnico, Mario Flores? Bueno, sí, si bien es cierto, comenzamos bien el año, comenzamos rompiendo ese papel que todo equipo que ya está en primera piensa que el recibo ascendido solo pelea la categoría. Y bueno, se nos dieron las cosas, se nos dieron los resultados. Si bien es cierto, los problemas ahí internos que de repente, uno intenta pasarlo por alto, pero de una u otra manera te afecta. Y bueno, esto te viene cansando psicológicamente, lo cual no te deja trabajar de la mejor manera. Pero eso no impidió que el equipo unido, como estuvo todo el año, siga para adelante, vayamos hacia un mismo objetivo, que a pesar de que, como tú lo dices, al inicio de clausura nos costó perdiendo por ahí muchos puntos, pero bueno, supimos cambiar la página, empezar una nueva historia para seguir adelante, porque nosotros teníamos en mente que si ya tenemos la posibilidad de estar en un campeonato internacional, no la vamos a perder por nada. Bueno, comenzamos con Sotillo, más o menos a mitad de año, y nos indicaba de que el puesto del arquero es bastante difícil, ¿no? Porque son cuatro ustedes, es uno, no el que llega a tapar, pero tú te has hecho prácticamente dueño de lo que es el arco de la reserva. ¿Qué tal? ¿Cómo te estaba yendo? Y sobre todo, ¿no? Que tienes la oportunidad de entrenar también con el plantel profesional. Bueno, sí, de hecho yo empiezo este año con el primer equipo, yo tengo un contrato con el primer equipo, como todo arquero, ¿no? Empieza el año con la ilusión de estar ahí entre los once, pero bueno, debido de repente a la corta experiencia que tengo, me dieron los minutos en reserva como para que yo pueda ver cómo es este torneo, ¿no? Es mi primer año en reserva, y bueno, felizmente me fue bien, tuve una considerable regularidad, y bueno, creo que eso hizo que de repente durante el año yo adquiera más experiencia, y ahora hasta hace unas fechas de repente mi nombre se ha tomado en cuenta como para sumar minutos en la bolsa. Bueno, un poco tocando, ¿no? Lo que es esta dificultad que tienen los arqueros. Si bien no pudiste debutar este año con el plantel profesional, lo hiciste jugando con lo que es la reserva, ¿cómo tomas ahora esta convocatoria a lo que es la selección? ¿Cómo te llega? ¿En qué momento llega para ti? Bueno, me llegué a un momento en que de repente pasaba por un bajón de repente anímico, pero siempre ahí dándolo todo en el trabajo, en el día a día, porque yo estaba consciente de que en cualquier momento podía volver a esa convocatoria. Convocatoria en la que estuve desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre, más o menos septiembre, octubre, en que empezaron las giras internacionales y bueno, el profe Amet, imagino yo que solo contaba con la disponibilidad de dos arqueros. Pero igual, bueno, eso no fue motivo como para que yo bajara los brazos, me descuidara y bajara el nivel, al contrario, fue un motivo para que yo me siga superando, siga esforzándome para, como te repito, para volver a las convocatorias. Y me cae muy bien esta convocatoria. Ahora, ¿cuánto tiempo, bueno, tienes de contrato combinacional? Tengo el contrato de dos años, vence en diciembre del próximo año. Ahora, ¿conversaron con ustedes tal vez aquella posibilidad de cambiar de sede, de irse a jugar a Juliaca? Se tocó el tema, se tocó el tema, bueno, pero como siempre, solo lo dejamos en mano de la administración. Creo yo que ellos serán los que nos digan, ¿no?, qué es lo que se va a hacer el próximo año. ¿Se dejó también de lado lo que es los inconvenientes con la administración, esto de los pagos? ¿Se podría decir que Binacional ya está tranquilo para enfrentar este duelo frente a Alianza? Definitivamente, nosotros sabemos que ya nada nos puede concentrar. Estamos a pocos días de un partido importante, como te lo vuelvo a decir, y solo estamos enfocados en eso, enfocados en dar el todo por el todo en ese partido. Nos jugamos las vidas, se podría decir, y ya pienso yo que no hay distracción alguna, sea el tema que sea administrativo, sea el tema deportivo, sea lo que sea. Nosotros somos conscientes de lo que nos jugamos el domingo y bueno, estamos enfocados en eso. Bueno, esperemos que les vaya de la mejor manera. Te deseamos también la mayor de la suerte en la selección y que el próximo año también tal vez tengas la posibilidad de debutar ya con un equipo profesional.